Música Con el objetivo de recuperar las casas abandonadas en el estado de Tamaulipas es problemática que ha crecido en los últimos años El Inconavida da un plazo para que los acreditados que dejaron estas viviendas puedan recuperarlas o dejarlas para venta y es que al menos se estima que hay 40 mil trabajadores que cuentan con los puntos para un crédito por lo que es necesario el rescate de las casas deshabitadas Estamos haciendo todo lo posible porque nunca más se abandone una vivienda y las que están abandonadas en este momento estamos trabajando dimos una tregua, un buen lapso, ya son casi cuatro años en el que hemos esperado a que la gente se acerque a nosotros para decirnos quiero conservar mi vivienda, entonces recuperamos su crédito, le hacemos los descuentos todo lo que se necesite para que recupere su vivienda por eso están abandonadas aparentemente Problemáticas de migración, de falta de pago y lejanía de los fraccionamientos son algunos de los factores que han influido en el abandono de las viviendas No solamente es porque no las puedan pagar a veces las viviendas o en muchas ocasiones las viviendas se abandonaron porque no había agua porque no había transporte público porque no había seguridad o vigilancia porque no había alumbrado porque los pavimentos en malas condiciones no permitían que entrara el transporte público porque no había escuelas primarias y secundarias allí en ese sector En Infonavit asegura que las casas abandonadas pueden ser compradas por sociedad, empresas y gobierno para la ciudadanía Cualquier institución, el municipio, el gobierno del estado un club de beneficio como puede ser Rotarios, de Leones, un grupo empresarial como Index puede comprar esas viviendas que ya están a nombre de Infonavit arreglarlas y entregárselas a sus trabajadores o a un grupo que quieran apoyar a madres solteras, a migrantes, a policías, a empleados de limpieza, etc. O sea, también de esa forma se pueden recuperar las viviendas abandonadas de Infonavit En Infonavit tienen todo Tamaulipas más de 200 mil personas que están pagando un crédito de vivienda Con imágenes de Gil Rodríguez para Averia Visión informó Abdiel Pérez Ibarra Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias Abdiel Pérez Ibarra